Mi nombre es Andrea Laje, he hecho el máster de producción de televisión en Tracor y actualmente soy auxiliar de producción en El Hormiguero. La experiencia fue muy gratificante porque al tiempo que uno está haciendo lo que quiere empieza a descubrir por dónde quieres ir, por dónde quieres orientarte. Entonces sí que el máster ayuda mucho a encaminar tu vida hacia abrirte puertas al trabajo. Fue un año complicado porque había muchos trabajos. Tú tenías por cada trimestre un trabajo final que tenías que intentar integrar todo lo que habías aprendido durante el año. Incluía biblia, guión, resumen de personajes, storyboard y presupuesto, calendario, etc. Muy buenos compañeros, muy divertido todo. Muy duro el trabajo pero siempre sacando todo para adelante, apoyándonos. El trabajo en equipo es lo que mejor ayuda en el mundo laboral y en cualquier parte, pero también para mí es el más complicado porque confluir con las mismas ideas o los mismos pensamientos es lo más duro. Y los profesores igual, siempre ahí, siempre dispuestos a ayudarte o a echarte una mano en todo lo que necesites. Siempre viene gente del mundo audiovisual, gente que ha estado trabajando durante años, que tiene experiencia y millones de cosas que contarte. Y quizás es lo que mejor aplicaría yo del máster, la experiencia personal de cada profesor o de cada alumno. Es muy divertido, es un trabajo divertido. También tiene su parte sufrida y complicada y de correr y a veces gritos o lo que sea. Siempre te llevas algo reconfortante al final del día, ya sea por las personas o por haber hecho bien tu trabajo. ¡Suscríbete al canal!